Enamorame Enamorame, acorralame Enamorame, porque te amé Enamorame, fortifícame Enamorame, apresóname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten Que mi ego de mujer se precipite Enamorame, acorralame Enamorame, porque te amé Enamorame, mortifícame Enamorame, apresóname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena Reagarte y hacer que olvide tus penas Tantos de amor de noche a mañana Romperte la copa que te sientas amada Abagar la luz, tirarte la cama Y enseñarte porque en esto tengo fama Tu quieres conmigo lo que yo quiero contigo Veremos que pasa después del vino Enamorame, acorralame Enamorame, porque te amé Enamorame, mortifícame Enamorame, apresóname Aquí que hay swing, papá Sanchez ¡Vamos! Yeah, baby Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Aquí voy otra vez Sánchez el hombre, tú la mujer Dos cuerpos en uno, anda más por poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienda suelta a la imaginación Ya sabrás por qué, mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí es secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifícame Enamórame, apresióname Te dije que hay swing, papá El papi sancho Yeah, baby ¡Vamos! 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 ¡Vaya eso! Suavemente Suavemente Bésame Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Bésame, bésame Bésame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besa, besa Bésame un poquito Suavemente Besa, 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 besa Bésame otro ratito Suavemente Pequeña Esa Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto Es el rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Bésame, bésame Bésame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Bésame un poquito Besa, 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 besa Bésame otro ratito Kiss me softly, you're all that I need Tonight I want you to come home with me Baby, when I look into your sexy eyes Makes me wanna kiss you to the sunrise Kiss me one time Kiss me two times Kiss me again And slow it down, don't change Don't hurry now Let me feel your soul Kiss me a little bit Suavemente, it's how I need it Alright, alright, okay Papi, papi, move it slowly Alright, alright, okay Bésame Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente 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 Bésame otra vez Suavemente Yo quiero sentir tus labios Suavemente Besándome otra vez Suavemente Besa, besa Suavemente Bésame un poquito Suavemente Besa, 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 besa I will do whatever you need I will kiss you all along Suavemente Suavemente Bésame Suave Come on, come on Suave Oh, yeah Kiss me, baby One more time Suave 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 Suavemente Suave 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 Suavemente Suave 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 Suave